¡Es el hijo predilecto! ¡Purito que lo bambino! ¡Milcia de Sarone! ¡Así te canta con cariño! ¡Con el arco de Maxi de Tinday! ¡El violín de Tadeo Velázquez de Jandoni! ¡Suscríbete al canal! 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 Canta, canta, mil siades, arones Música 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 Más tanto que Icuchcán Toda la familia Arones Cabana En Guayuan y Potongo Todo Quije La espalaya Música 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 Gerramos Mendieta, Natulidad Mendieta Ramírez, Felipe Ramos, un plenocea y saludare. Tía, tía Chaygi, tía, tía. Ahí está les voy. La Banda de Métricas de Complementación La Banda de Métricas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí cumpliendo el Inawájara con su salida en el formato de Nogara, el torero desde la provincia de Huanta, aquí en el ruido principal del distrito de Gerobamba, en homenaje al Patrón Santo Benigno de Guzmán. ¡Gracias! 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 Para los hermanos Vergara desde la provincia de Alta, que acaban de cumplir su salina también con el ganado de acuno, nuestra fiesta costumbrista, como es de conocimiento nuestra fiesta costumbrista es cultivada desde la época de nuestros ancestros, que se ha convertido como uno de los géneros más resaltantes de la región de Ayacucho, para festejar con gran algaradía, con gran alegría, cantando y bailando el toril, dedicado a los apos guamánis andinos, como también al gran apujarguarazo y a los toros gravos al son del sonido del arpa, del violín y del guajarapuco, y ellos precisamente se vienen desarrollando en estos momentos señoras y señores, observamos en estos momentos el montatoro, ahí está el chumbiril canatalomo realizando el montatoro, en estos momentos en el ruido principal del distrito de Querebamba capital de la provincia de Sucre, en homenaje, sí, en homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán hoy 5 de agosto del año 2019, aquí en el primer escenario de grandes eventos inolvidables de tardes taurinas, el ruido municipal, y este es uno de los eventos también inolvidables ahí está el montatoro ahí se prepara el ganado ejemplar de ganadería inciso ahí se prepara y ahí va, y ole ahí toma velocidad y ole ahí está Galván el chorero Galván natural de la provincia de Sucre ahí está Palomo que acaba de realizar el montatoro el aplauso y el reconocimiento por parte del público ahí está Galván y ole ahí está Palomo que acaba de realizar el montatoro el aplauso y el reconocimiento por parte del público de cualquier arónito maya y mercía de sarónito maya y efectivamente en estos momentos observamos el montatoro en estos momentos observamos el montatoro ahí el toro corre, toma velocidad muy bien de esta manera ¡Cautama es él! ¡Cautama! ¡Cautama! Gracias por ver el video. 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 Ahí observamos a los terrenos de Chumburinca su presencia gracias al capitán de todo, su príncipe de Guerrero y esposa, Prinen Inovca. La ganadería Raconuntos de Xenjata garantizando su presencia para el año 2020. ¡Holy! 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 Y también los toreros cumpliendo con su esta pena a fin de poder comunicar con su trabajo el día de hoy. ¡Ole! Sin lugar a dudas, nuestra puesta costumbrita, el día de mañana es el último día. De nuestra fiesta costumbrita, el día de mañana se desarrollará concurso de arpa, concurso de violinistas, concurso de bajarapucos, concurso de cantantes y también se desarrollará el convivio y el día de mañana a esta zona. Distinta concurrencia, damas y caballeros, de esta manera Se da por concluir la presente carvete, un año de reconocimiento y la felicitación al carvante, venciado de Sarone Tomoyla. En estos instantes, con sus toreros, los hermanos Vergara de Guanta, con los ganaditos de Colombia, presentes aquí en el ruido, enseñar también de que la fiesta se da por concluir. ¡Ole! 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 ¡Ole!